Es el club de Jack y Junior. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Laura Delgadillo y hoy vamos a hablar de por qué les salen legañas a nuestras mascotas. Normalmente las legañas pueden ser normales cuando son muy finitas y cuando son pues como un moquito muy delgadito y que es transparente y que luego con el transcurso del día a lo mejor se seca y queda una como costrita café pequeñita en la parte medial del ojo. Esa puede ser una legaña normal, pero ya cuando esa legaña se convierte en más espesa y empieza a tener color de blanco, amarillo a verde, es cuando ya no es normal y tenemos que acudir al veterinario porque las legañas pueden ser por muchas razones incluidas una conjuntivitis, puede ser porque hay una lesión en la córnea que se está infectando. El que tenga color la legaña siempre nos va a indicar que hay presencia de bacterias o microorganismos, pueden ser bacterias o incluso hongos también. Cuando vemos que hay legaña ese color también podemos sospechar que nuestra mascota tenga problemas de ojo seco o que a lo mejor sí produce lágrima normal, pero esa lágrima se evapora antes de tiempo. Entonces si se evapora antes de tiempo volvemos al círculo de que se comporta como si fuera un ojo seco a pesar de que sí produce lágrima. Entonces es muy importante que se revise porque no es lo mismo, tratar una conjuntivitis por bacterias o por hongos, a tratar una úlcera corneal que se haya originado por, también que hay muchísimas causas que se pueden originar las úlceras corneales, a tratar un paciente con baja producción de lágrima o un paciente con evaporación precoz de esa lágrima. Entonces tenemos que saber cuál es la causa para poder saber cómo lo debemos de tratar. Entonces generalmente, bueno, pues obviamente ayudamos con lubricantes, pero tenemos que saber la causa para poderla dar, orientar el tratamiento al padecimiento que lo está originando. Entonces siempre que bebamos a nuestra mascota con legaña blanca, amarilla o verde y algo espesa y que además casi siempre se acompaña con enrojecimiento del ojo y a veces con dolor, pues hay que llevarlo al veterinario de inmediato. No hay que automedicarlos, es importante porque al automedicar podemos dar compuestos que a lo mejor empeoren la situación y el ojo es una estructura muy delicada, por lo tanto es muy importante no automedicarlos y llevarlos al veterinario lo antes posible.